Comenzamos con un nuevo vídeo donde vamos a hacer lo que es la práctica correspondiente al uso de la función para buscar los elementos dentro de lo que es una cadena de texto, la función find. Vamos a hacer lo que es la práctica, vamos a hacer con los valores por defecto, luego vamos a hacer con diferentes configuraciones y vamos a ir viendo los diferentes casos. Vamos a hacer prácticamente lo que hemos estado haciendo hasta ahora con lo que son los strings, donde vamos a enseñar desde el ejemplo más sencillo hasta los ejemplos ya más completos. Comenzamos, vamos a ir a lo que es la sección 8 strings, vamos a crear un nuevo fichero y en este caso vamos a llamarle 7, vamos a poner find y después de poner find vamos a poner pi, que lo tenemos aquí. Vale, empezamos con lo más básico, lo primero que vamos a hacer, vamos a añadir lo que sería la variable txt, añadimos igualdad y vamos a poner un texto. Hola, buenas tardes, estamos estudiando el curso de Python, así algo diferente, guardamos, hacemos dos saltos de línea y ahora vamos a empezar a trabajar con lo que es ya la función find. Vamos a añadir lo que es la variable a para ir almacenando lo que son los valores y para ir viendo dentro de lo que es el debugger el estado de esa variable en ese momento. Añadimos txt.find, añadimos ahora la subcadena con la que vamos a hacer la búsqueda, no tenemos que añadir nada más, no tenemos que añadir lo que es el rango, ni la posición inicial, ni la final. Obligatoriamente tenemos que añadir lo que es la subcadena, evidentemente si queremos hacer una búsqueda tendremos que especificar que queremos buscar, si no añadimos nada no estamos haciendo correctamente la búsqueda porque no estamos intentando buscar nada. Vale, pues en este caso vamos a añadir hola, coma, un espacio y ahora lo que tendríamos en este caso si hiciésemos ejecutar esto tendríamos cero porque aquí tenemos lo que sería la cadena, la estamos encontrando aquí, por lo tanto nos da siempre lo que es la primera posición índice de lo que sería en este caso esta subcadena que estamos haciendo la búsqueda dentro de lo que es txt. Vale, copiamos esto, vamos a añadir varios ejemplos más, pegamos, pegamos, en alguna voy a poner para que no encuentre nada, en este caso debería ser menos uno. Vale, aquí tenemos menos uno, ahora vamos a ir por ejemplo aquí a tarles, vamos a añadir tarles, vale, tenemos aquí tarles entonces tenemos uno, bueno, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, empezaría en la trece. Estamos encontrando aquí lo que sería tarles bueno, en este caso tarles no lo cogería porque tenemos aquí lo que es la coma. Cuidado con esto, si quisiéramos hacer lo que es la busca correctamente, lo que es este texto, tendríamos que añadirlo sin la coma. Si hubiéramos puesto la coma no habría encontrado nada y nos hubiera dado un menos uno. Vale, tenemos aquí, vamos a poner aquí que es la posición índice trece, la primera posición de lo que sería esa subcadena que tenemos aquí y aquí en lo que es all, coma, espacio, no tenemos hola, bueno, lo que es all no lo tenemos, tenemos hola, coma, y sería buenas tarles si estamos estudiando el curso de Python. Vale, vamos a añadir aquí lo que sería el print para añadir una línea para poder analizar lo que sería el valor que tenemos aquí cuando estamos ejecutando el debugger. Vale, vamos a poner final, guardamos, ponemos aquí el punto de interrupción y vamos a empezar con lo que sería la depuración. Ejecutamos F5, vamos a esperar, vamos a ir a lo que es el apartado del debugger y ahora mismo ya tenemos lo que sería txt, hola, buenas tardes, estamos estudiando el curso de Python, si queréis lo podéis visualizar, aquí lo tenemos, perfecto. Vale, entonces en este caso debería darnos cero porque en este caso está buscando lo que sería esta subcadena dentro de lo que es la cadena de texto. Si le damos a siguiente, tenemos aquí lo que es la variable a un cero, perfecto. Si ejecutamos la siguiente nos tiene que dar trece ya que la t que tenemos aquí es la posición índice trece. Tenemos aquí trece, perfecto. Y en este caso como all, espacio no existe dentro de lo que es esta cadena de texto lo que nos va a dar va a ser un valor índice menos uno. Tenemos aquí, ya veis, menos uno, perfecto. Ya hemos hecho lo que es el primer apartado. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con lo que tenemos aquí pero vamos a especificarle lo que sería el rango. Vamos a especificar con lo que sería una posición inicial y luego vamos a hacer uso de lo que sería la posición inicial y final. Así ya tenemos todas las variantes, estudiamos todas las posibilidades y entendemos todas correctamente. Vale, voy a coger esto, copiamos, vamos a ir aquí y voy a añadir lo que sería añadiendo posición de inicio, posición inicial. Posición inicial desde que empieza a buscar. Vale, esto lo tenemos aquí. Voy a añadir aquí lo que serían valores por defecto. Valores por defecto. Búsqueda solo. Búsqueda solo. Dejamos así. Vale, guardamos. Vamos a ir aquí y pegamos lo que hemos copiado aquí arriba. Vale, es lo mismo. En este caso vamos a poner lo que sería txt.find hola y vamos a decirle que empiece a buscar a partir de la posición 13. Por lo tanto, a partir de la posición 13, como bien recordáis, era aquí en tarles. Entonces, si hacemos, acotamos a lo que es este apartado, si veis aquí lo que es hola coma no lo va a encontrar. Y por lo tanto, aquí nos va a dar lo que sería el valor índice, lo que es la posición índice, va a ser menos 1 porque no va a encontrar nada en lo que es este apartado de lo que es la cadena de texto. Por lo tanto, aquí vamos a poner menos 1. Dejamos así. Guardamos. Ahora vamos a poner tarles y aquí vamos a especificar que empiece a contar desde lo que sería la posición 10. Entonces, guardamos. Si estamos en la posición 10 sería, bueno, esto es la 13, 12, 11, 10. Empezaría desde aquí. Entonces, tendríamos que buscar lo que sería darles espacio en lo que sería este apartado que tenemos seleccionado. Lo tenemos y aquí nos daría 13, tal cual. Porque aquí nos está dando la posición índice de lo que sería la palabra entera. Aunque nosotros estemos diciendo busca a partir de lo que es esta posición, nos va a dar lo que es la posición índice de lo que sería la palabra completa. Vale, lo tenemos. Entonces, esto ya lo tenemos. Ahora vamos a ir aquí y vamos a especificar. En este caso, vamos a añadir lo que sería Python. Vamos a hacer uso de lo que serían, en este caso, los índices negativos. Voy a poner, vamos a ir aquí arriba. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ponerle menos 9. Menos 9, aquí lo tenemos. Vale, perfecto. Y voy a poner lo que sería Python. Python, guardamos. Tenemos aquí, dejamos así. Vale, tenemos aquí Python. Perfecto. Nos lo encontraría. Desconozco qué posición sería, pero lo que está claro es que va a ser una posición mayor, en este caso, que 0. Entonces, mayor que 0, bueno, la posición mayor que 0, esto es lo que va a ser. Vale. Entonces, ahora vamos a ir aquí, ponemos el punto de interrupción en este momento, dejamos esto, le damos F5 y vamos a ejecutar para ver cómo se comporta. En este momento tiene que ser menos 1, ya que esto está en la posición 0. Nosotros estamos empezando desde lo que sería Tarles. Por lo tanto, en este caso, no encontramos lo que sería Ola. Si le damos a Siguiente, ya vais a ver que aquí tenemos menos 1. Perfecto. En este caso, vamos a tener lo que es la posición índice, va a ser 13, ya que empezamos a hacer la búsqueda desde la posición índice 10. Y como Tarles está dentro de lo que es el rango que estamos especificando, nos lo va a encontrar y nos va a decir la posición índice general, teniendo en cuenta lo que es toda la palabra. Si le damos a Siguiente, tenemos aquí 13 y aquí, si le damos a Siguiente, haciendo uso del índice negativo, vamos a tener aquí lo que sería 51. Ya veis que aquí, si hacemos cuentas, más o menos, podríamos decir que tenemos 51 carácteres. Bueno, aquí en lo que es la selección, podríamos hacer la selección y podríamos hacer más o menos una estimación de cuántos carácteres hay. 51 nos dice lo que es la posición índice que tenemos aquí. Puede ser. Si queréis podéis contarlo individualmente, yo me lo creo, por lo tanto, yo creo que está todo correcto. Ahora, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a hacer lo mismo, pero indicando lo que es la posición inicial y lo que es la posición final, donde vamos a hacer ya acotarlo mucho más. Ahora no vamos a hacer desde lo que es la posición inicial seleccionada hasta el final. Vamos a hacer desde la posición inicial seleccionada hasta la posición final seleccionada y no se incluye esa posición. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, vamos a copiar esto, copiamos, paramos lo que es el debugger, esto lo traigo para aquí y ahora vamos a añadir de esta manera, pegamos, añadiendo posición inicial y vamos a poner final, inicial, final, desde que, vamos, dejamos así, aquí lo tenemos. Vale, perfecto. Dejamos esto, ponemos aquí hola, 13. En este caso voy a poner que empieza en la 0 para que coja algo, pero le vamos a decir que llegue hasta la posición 3. Entonces, estamos buscando en este caso desde lo que sería la 0, 1, 2, la 3 la tenemos aquí y está buscando lo que es all. Por lo tanto, en este caso, lo que es hola, coma, espacio, aquí nos va a dar menos 1. Podemos hacer lo mismo, copiamos, vamos a dejar así, pegamos y aquí vamos a poner all. Dejamos así y ya vais a ver que en este caso nos debería dar lo que es la posición 0. En principio debe ser eso lo que tiene que dar, perfecto. Entonces aquí, darles, vamos a poner aquí 10 y vamos a especificar que llegue hasta lo que es la posición, por ejemplo, 15. Teniendo en cuenta que lo que es, en este caso, es la posición índice 13, 13, 14, 15, lo que sería 13, 14 no lo está cogiendo, entonces no lo va a encontrar. Aquí nos va a dar, aquí nos va a dar menos 1, porque en este caso, lo que es la 13, 14, como hemos limitado hasta el 15, no va a poder seguir haciendo lo que es la búsqueda, por lo tanto, no va a encontrar lo que tenemos aquí y aquí nos va a dar menos 1. Y aquí lo que vamos a hacer es menos 9 y, bueno, vamos a añadir, vamos a ir a este apartado y vamos a poner curso. Entonces aquí, lo que sería menos 9, menos 10, menos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos a poner desde la menos 19 hasta la menos 5, lo que sería curso de. Vamos a poner de esta manera, desde la menos 19 hasta lo que es la menos 5, que busque curso de. Vamos a poner así, curso de, guardamos y aquí también vamos a saber que en este caso va a ser mayor que 0. Voy a añadirle lo que es el comentario anterior, que era la posición índice 51, vale, lo tenemos aquí, vamos a quitar el punto de interrupción que tenemos aquí arriba, le damos aquí y le damos a F5 para hacer lo que es la depuración del código y para poder ver los resultados. Como veis, aquí tenemos hola, coma, espacio, 0, empieza aquí y llegará hasta este punto y esto no lo tendrá en cuenta. Entonces tenemos O, bueno, en este caso sería 0, 1, 2, vale, llegaría hasta lo que es la A, por lo tanto haría la búsqueda en lo que sería una subcana de este estilo. Pero como veis, aquí ya tenemos más texto que estamos buscando, por lo tanto no vamos a poder y vamos a tener un menos 1. Le damos a siguiente, menos 1, aquí tenemos lo que sería txt, find, all y aquí estamos haciendo, añadiendo el mismo ranco y aquí vamos a coger 0, 1, 2. Por lo tanto en este caso ya nos va a decir la posición índice donde ha encontrado esa subcadena que estamos especificando. Si le damos a siguiente tenemos aquí un 0 y aquí ahora mismo tenemos que empieza desde la 10, si vamos aquí tenemos en cuenta que tarles es 13, 12, 11, 10. Desde aquí 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tendremos que buscar en este texto que tenemos aquí lo que es tarles. Como veis en este caso no tenemos tarles, por lo tanto aquí nos va a dar menos 1. Le damos a siguiente, aquí tenemos menos 1 y aquí estamos diciendo que busque desde lo que sería en este caso, si no me equivoco, desde aquí hasta más o menos 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí. Por lo tanto queremos buscar lo que es curso D, aquí lo va a encontrar y nos va a dar la posición índice de lo que sería esta C que tenemos aquí. Vamos a ir, le vamos a dar siguiente, aquí tenemos la 42, perfecto. Llegados a este punto hemos terminado con la clase práctica correspondiente al uso de la función find, vamos a pasar a la siguiente clase teórica que corresponde al uso de la función index, que va a ser prácticamente lo mismo que hemos hecho con lo que es la función find, pero lo que va a cambiar respecto a lo que sería el uso de esta función va a ser que si no encuentra lo que estamos intentando buscar, en vez de darnos lo que sería la posición índice menos 1, nos va a saltar lo que sería un error, una excepción y eso sería la única diferencia que vamos a tener. Por lo tanto vamos a hacerlo más rápido, vamos a avanzar más rápido y vamos a hacer el ejemplo basándonos en lo que tenemos aquí. Vamos a copiar lo que sería este fichero, vamos a sustituir lo que es el find por el index y vamos a ir analizando paso por paso. ¡Gracias! ¡Gracias!